Practiquemos preludio en do mayor from the well temper clavier por partes, por partes. Del primer compás al once. Lo practiquaremos varias veces. Primer compás piano, esta composición está a cuatro cuartos. Quinto compás mezzo forte, sexto compás mezzo piano, compás siete mezzo forte, compás ocho mezzo piano, hasta el once. Practiquemos, se toca andante. Mano izquierda, mano derecha clave de sol, mano izquierda clave de fa. Y mano izquierda comenzamos con dedo dos, do, mi. Bien, vamos pues. Pero lo vamos a hacer lento, no corriendo. Comenzamos, primer compás. Comenzamos, primer compás. Comenzamos, primer compás. Compás ocho, pero compás nueve, dos, tres, uno, compás diez. Bien, llegamos al compás once, vamos al compás uno de nuevo, dos, dos, uno, do, mi, mano izquierda, mano derecha, do, mi. Exactamente el mismo instante que termina de tocar mi, inmediatamente. Compás dos, do, re. Mano derecha, mano izquierda, do, re, dedos, dos, uno, mano derecha, la, re, fa. La, re, fa, la, re, fa, compás dos. Seguimos, compás tres. Si, re, compás tres. Sol, re, fa, mano derecha, sol, re, fa. Compás cuatro. Como es piano, recordad que venimos piano desde el comienzo. Compás cuatro. Do, mi. Mano derecha, sol, do, mi. Compás cinco. Mezo, mezo, forte. Ahora sí aumentamos el volumen. Mano derecha, la, mi, la. Ese es compás cinco. Vamos al compás seis. Do, re, compás seis. Y mano derecha, fa sostenido. Fa, la, re. Fa sostenido, la natural, re natural. Pero es mezo, piano. Ya no tan fuerte, sino piano. Mezo, piano. Fa, la, mi, la. Compás seis. Compás siete. Y es mezo, fuerte. Mano izquierda. Y mano derecha, sol, re, sol. Sol, re, sol, sol, re, sol. Y mano, y compás ocho, vamos. Compás ocho, mezo, piano. Volvemos a mezo, piano. Si, do, si, do, mano izquierda. Mi, sol, do. Mano derecha. Si, do, si, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Mi, sol, do, mi, sol, do. Compás ocho. Compás nueve. La, do. Mano izquierda. Repetimos lo mismo del compás ocho, mano derecha. Mi, sol, do. Pero estamos en compás nueve. La, do, mi, sol, do, mi, sol, do. La, do, mi, sol, do. Compás diez. Re, la, cinco, uno. Mano izquierda. Y mano derecha. Re, fa, do, sen, y, do, do. Estamos en compás diez. Re, fa, do, re, fa, do. Este fa es sostenido. Y do natural. Re natural, fa sostenido, do natural. Re, la, re, la. Y el compás once. Sol, si. Dedos, tres, uno. Mano izquierda. Y mano derecha. Re, fa, do, si. Re, fa, si, fa, 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 si. Sol, fa, si. Mano izquierda. Este fue el compás once. Vamos a practicar desde el comienzo. Dos, uno. Sin el compás. Dos, uno. Dos, dos. Sol, dos, dos, dos. Vamos a repasar desde el comienzo hasta el compás once. Estamos en el compás cinco. Volvemos con el compás cinco hasta terminar. Mezclo fuerte. Compás ocho. Vemos uno, dos, cinco. Mano derecha. Volvemos con el comienzo hasta el compás once. Compás tres. Este es el compás siete. Compás nueve. Compás nueve. Compás diez. Bien, llegamos al compás once. Vamos al comienzo. Bien. 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 Compás 8 Compás 9 Compás 9 Compás 11 Mano izquierda 3 1 Sol Si De 2 3 1 Y mano derecha 9 Sol Si Red Sol Si De 2 1 3 5 Mano derecha Vamos al comienzo Piano 4 Cuartos Compás 2 Compás 3 Compás 4 Compás 4 Compás 6 6 Compás 6 6 Compas 7 8 9 10 Compas 10 Re, La Cielo 11 Sol Si Mano Izquierda El 11 Bien, vamos al comienzo. Estamos estudiando este prelude por partes. Vamos al comienzo, desde el compás 1 hasta el 11. Piano Compas 6 7 8 9 10 El compás 10 tiene Re, La, Mano Izquierda, Mano Derecha, Re, Paso, Genido, Do. El 11 El 11 Dedos 1, 3, 5 Compas 11 Son semicorcheas para mano derecha y blanca, mano izquierda, corchea con puntillo ligada a negra, con silencios de semicorchea en mano izquierda, silencios de corchea mano derecha. Vamos al comienzo. Compas 11 Bien, terminemos y vamos en el compás 5, para que terminemos en el compás 2. Compas 5 Un pas 7 Un pas 7 Repite, repitamos, dedos 3, 1, mano derecha, izquierda, izquierda, 3, 1, Si, Re. Compas 9 Compas 9 Estábamos en el compás 8, metro piano. Seguimos metro piano hasta el 11. Compas 10 Fijémonos como es el compás 11. Re, Sol, Fi. 1, 2, 3, 5. Vamos al comienzo para dejarlo así y terminar. Primero vamos que es piano. Compas 10 Un pas 3 Sol, re, fa, sol, re, fa, sol, re, fa. Compas 11 Compas 8 Compás 11. Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá, así para irlo grabando en nuestra memoria musical. Los compases, las dinámicas, los sostenidos y bemoles. Porque aunque esta composición no tiene armadura, o sea, no tiene, en su armadura no hay ni sostenidos ni bemoles, no hay alteraciones. Pero en los compases, en algunos, sí hay. Hay sostenidos, hay bemoles. En el compás 6 hay sostenido. En el compás 10 hay sostenido, en fa. En 6, compás 6, fa sostenido. Compás 10, fa sostenido. ¿Qué otros sostenidos vemos? En compás 12, do sostenido. En compás, para la mano derecha, en clave de sol, sostenido, do sostenido. Y también, en el compás 20 hay un si bemol, mano derecha. Y también en el compás 22 hay un mi bemol, mi bemol, para mano derecha, o sea, en clave de sol. Y en el compás 23 hay un la bemol, mano izquierda. También hay, en el compás 22, un fa sostenido. Compás 22, fa sostenido, mano izquierda, en clave de fa. En compás 23, un la bemol, en mano izquierda también, clave de fa. También vemos alteraciones en otros compases. En el compás 28, en el compás 28, hay un fa sostenido, en clave de sol, mano derecha. Y en el compás 32, hay un si bemol, mano derecha, en clave de sol. Ya en los últimos compases, ya no hay alteraciones. Solo hay dinámicas. Fijarnos muy bien en estas dinámicas para no desconcentrarnos o dañar la pieza musical. Mientras la aprendemos, para que al final la interpretemos bien, tal como la interpretó Juan Sebastián Baja.